El jefe delegacional de Xochimilco, Abelino Méndez Rangel, realizó la inauguración a las actividades de Día de Muertos, empezando con la degustación de pulques, visitando las ofrendas e invitando a la población a que forme parte de estas festividades para conservar la identidad de Xochimilco. Conforme a las palabras del delegado, la ciudadanía tiene que apropiarse de este patrimonio cultural para conservar sus usos, tradiciones y costumbres. Regeneremos juntos Xochimilco.